Debido a los proyectos adicionales que se tienen que realizar en la construcción de la nueva área de urgencia del Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón, es que ahora las autoridades proyectan que comience a funcionar en septiembre. Así lo confirmó la presidenta ejecutiva de la Caja Costaricense de Seguro Social, María del Rocío Sáenz, durante una visita a esta infraestructura en compañía del presidente de la República, Luis Guillermo Solís. Inicialmente el plazo estaba para abril, luego debido a los atrasos se trasladó para julio y ahora será hasta septiembre. Todos sabemos que siempre que se empiezan obras hay aspectos que hay que mejorar, a veces hay atrasos por la lluvia, por el material, pero tanto la parte de ingeniería de la institución como la misma empresa, inclusive se ha comprometido a entregarlo antes de septiembre, pero nosotros requerimos un mes de tiempo para poder hacer los ajustes y que el personal se pueda trasladar. Así que ustedes van a ver, yo les decía ahora, cuando eso se entregue vamos a tomar esa parte de emergencias prácticamente inmediatamente, apenas para ponerlo en operación, es una necesidad. Con la obra se verán beneficiadas 306 mil personas de toda la región Brunca. No duda, este es el hospital regional, es el hospital de referencia desde Golfito, Paso Canoas, Zambito, pero también para la gente de Pérez Celedón, obviamente Buenos Aires. Este servicio de emergencias como hemos visto son más de 4 mil metros cuadrados que se le van a adicionar al hospital, es una inversión de más de 6 mil millones de colones. La nueva área tendrá dos pisos para albergar los servicios de salud en 4 mil 200 metros de construcción, actualmente lleva un 80% de avance. Va a estar totalmente equipado, va a tener un espacio de espera importante, una cantidad de consultorios para la atención, también hay una diferenciación para la atención de adultos y de niños, tiene salas de shock, tiene un quirófano en el mismo servicio de emergencias, va a tener equipamiento de la paroscopía digestiva, en caso de que una persona llegue con un sangrado de tubo digestivo, se le puede hacer directamente en el servicio de emergencias y atenderlo ahí, tiene una sala de observación y tiene un espacio en el segundo piso muy amplio. La presidenta ejecutiva espera pronto entregar el proyecto. Por supuesto estamos satisfechos, nosotros obviamente la mayor satisfacción va a ser el día que se lo entreguemos ya realmente y que esté en plena operación para todo el personal y para la población, que esperamos que eso ocurra en septiembre. El mandatario aprovechó su visita a Pérez Celedón para realizar un recorrido en la construcción en compañía de los diferentes jerarcas de la institución.